Guatevisión presenta Una persona desprendida o estás en ese camino ¿Cómo te consideras? Si hoy por hoy te quitaran todo esto que has logrado hoy Con ustedes Tuti Burlan Muy buenas noches queridos amigos Qué gusto poder encontrarnos en este espacio Bienvenidos a un show con Tuti Como siempre feliz de poder llegar hasta sus hogares Gracias por recibirnos siempre Estamos muy contentos de recibir Todos esos comentarios que usted nos hace Que nos ayudan a crecer, que nos felicitan Que nos mandan saludos, bueno lo que usted quiera Nos encanta tener ese contacto directo con todos ustedes Hay una frase muy linda Que recién encontramos Que dice algo así Lo que hace grande a los grandes es la humildad No sé a usted, pero Si hay personas, y eso también lo dicen por ahí Si hay personas que demuestran a través O luchan todo el tiempo Por demostrar que son superiores en alguna área Sea en conocimientos, en alguna habilidad Sea simplemente superioridad A nivel de seres humanos Es porque realmente y muy en el fondo No se la creen, no saben que son Superiores por alguna razón Y tienen que demostrarlo a la fuerza Imponiéndose, criticando Lanzando insultos y otras cosas Así que si usted se encuentra con un personaje de estos O usted a veces lo es Y trata de imponer su superioridad De una manera agresiva Piénselo dos veces Porque a lo mejor lo que está demostrando Es que no es superior Y que es inseguro De lo que usted es realmente como persona Alguien que sabe la grandeza que tiene No tiene ningún miramiento Ningún problema con compartirla de una manera humilde Así que señoras y señores Empezamos con este Un super show Con un invitado de lujo Aquí Un show con tutti Empezamos Bueno amigos Empezamos este programa Con una super sorpresa Un cantante internacional Conocido, galardonado además Estará hoy con nosotros En un show con tutti Estoy hablando de Pau Donés De Jarabe de Palo Vamos a conocerlo Pau Donés Trabajó en varios grupos Antes de poder llevar a cabo Su proyecto actual Jarabe de Palo Comenzó a los 15 años Junto con su hermano Mark Con el que formó un grupo Llamado Jota y Compañía Band Y posteriormente otro Llamado Dentaduras Postizas El éxito le llegaría Tras un viaje a Cuba Donde le llegó la inspiración Que le llevaría a escribir La Flaca Que dio título a su primer disco Del mismo nombre en 1996 Llevando al disco A vender millones de copias En varios países Desde entonces Ha llevado al top 10 Varios temas Como El Hado Oscuro Dos días en la vida La Flaca Grita Depende Bonito Y el Bosque de las Manzanas Entre muchos otros Actualmente realiza una gira Por Latinoamérica Que ha incluido Guatemala Costa Rica Y pronto República Dominicana Y Puerto Rico A mí También me parece bonito Y es que este personaje Junto a su agrupación Jarabe de Palo Que empezó Y hace muchísimo tiempo Está por cumplir 20 años Y de eso vamos a hablar En un momento Sin embargo Algo muy especial Que descubrí yo A la hora de entrevistar A este personaje Que nos dio realmente Pues la oportunidad De descubrir a un gran ser humano Con sus sueños Con sus temores Con su filosofía de vida Con todo lo que lleva Transcurrido En su carrera artística Compartiendo escenarios Con los grandes Ellos siendo tan grandes También a nivel latinoamericano Lo que se esperaban Lo que no se esperaban Vamos a descubrir A través de esta entrevista Exclusiva A un show con Tutti Junto a Pau Donés De Jarabe de Palo Empezamos Pues sí Pocas veces se tiene La oportunidad De entrevistar De conversar A alguien Que uno ha admirado Hace muchos años Y además tenerlo a la par Es emocionante Pau Danés hoy En un show con Tutti Donés ¿Verdad? Donés 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 Claro Si me acordé En el camino ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien Muchas gracias Ha sido bien recibido En mi país Es la segunda vez Que venimos Y también como la primera ¿Y contento? Sí, sí, sí Contento porque Nos estamos presentando En el Teatro Nacional Aquí en la ciudad De Guatemala Y bueno Pues con muchas ganas Y eso es importante Ya habíamos comentado Fuera de cámaras Tu primer viaje a Guatemala En Antigua Que tiene esa magia Tan linda Tan especial Y que la gente También te recibe muy bien Y creo que es importante También como Hacer un recuento En la historia De Jarabe de Palo Cuando ya Casi hace 20 años Arrancas Y es un éxito Y la gente Voltea a ver A Jarabe de Palo Desde España Y luego saltas Hacia Latinoamérica ¿Qué fue para ti eso? Bueno Eso es algo Que no te esperas Cuando yo empecé Yo nací con esa vocación La vocación De músico Y pude empezar a ejercer A partir de los 25 Grabando las primeras demos En casa Haciendo los primeros conciertos En pequeños boliches Y con el objetivo De grabar un disco Esa era la cosa Pero lo que ocurrió después Pues quizá Fue mucho Más grande Pero fue una experiencia Muy Como muy estimulante Muy excitante Quizá Iba a decir Muy muy grande Pero no excesivamente grande La verdad es que No pensamos que Algún día Por ejemplo Podríamos estar tocando aquí Pero sí A medida que fueron viniendo Las cosas Que vinieron muy deprisa Pues las fuimos aceptando Con bastante naturalidad ¿Fue fácil adaptarse A esos cambios? Porque de repente Estás preparado para algo Y de bien algo más grande Lo pudieron abarcar ¿O no? Sí Porque nos costó mucho Al principio Entonces claro Cuando te empiezan A venir las cosas Teniendo claro El por qué estás aquí Nosotros somos músicos Tenemos canciones Para expresarnos Para comunicarnos Con la gente Para contar Para expresar nuestras ideas Para expresar nuestras emociones Etcé, etcétera, etcétera, etcétera Y entonces Bajo esa perspectiva Como que todo se nos hizo Más llevadero Porque sí que es verdad Que en el mundo de la farándula Hay muchas otras cosas Que te pueden Pienso llegar a desviar De tu camino De tu objetivo Que nosotros Que como te decía Que hacer música Pero no teníamos esto claro Nos había costado mucho Y entonces Nunca Nos acabamos de creer Lo que nos pasaba Hasta que nos había pasado Y eso es bueno En algún momento Tuvieron ese problema Ya que dices Porque es cierto En el mundo de la farándula Pues te puedes despegar Muy fácilmente del suelo ¿Les pasó alguna vez? ¿Sientes tú que te pasó? Que tuviste que regresar ¿Alguien te hizo bajar? ¿Te sucedió? Puede ser Pero no No tengo una conciencia clara de eso Y además Yo vivo en un pueblito En la montaña Muy chiquito Como muy alejado De todo esto Y siempre que volvemos De viaje o de gira Siempre estoy ahí En mi casita Y me da Siempre me ha ayudado mucho Es como el sitio de mis recreos Siempre me ha ayudado mucho A ver desde fuera Lo que nos está pasando Si estamos Llevando el camino correcto Y después Obviamente Nunca tuvimos Miedo a equivocarnos Porque en la equivocación Está el aprendizaje Claro Y bueno Ya ves Son 20 años Que llevamos de carrera Nunca fuimos un grupo Muy interesado Por estar de moda Porque las modas pasan Pero sí Por ir creando Poco a poco Una carrera Pues sólida Y una carrera sólida En lo de la música Básicamente se fundamenta En las canciones Y después En la calidad del grupo En el escenario Y creo que eso Es lo que hemos Nosotros cultivado más Y lo que hace Que a día de hoy Estamos aquí Pues además De tu voz Que creo que es La característica Que ha sido De Jarabe de Palo Lo identificamos Muy rápido Así sus canciones También tienen Digamos que Un cierto estilo Obviamente ¿Qué hay de la Experimentación De nuevos estilos De nuevos ritmos De nuevas cosas Totalmente diferente A lo que han venido haciendo Sí, pues lo mismo Nosotros empezamos En España Sale La Flaca Nuestro primer disco Y el disco Pega muy fuerte En España Estamos en medio De tres grandes Culturas musicales Fuertes Que es la anglosajona La latinoamericana Y la africana Y encima en España Tenemos el flamenco Entonces ahí Pues empezamos Quizá Estando más en contacto Con la Con la parte del flamenco Lo africano Y lo anglo Pero enseguida Ya vinimos a América Y a partir de ahí Empezamos a A recopilar Un montón de información Y nuestra música Empezó a tomar Un camino Mucho más mestizo ¿No? Últimamente Estamos en Regresión Respecto a esa idea Hemos vuelto Hemos vuelto A nuestra faceta Marroquera Nos interesa Sobre todo El rock Ahora Vivimos un panorama Muy pop Y el pop Dice poca cosa Vende artistas No lo que los artistas Hacen Y las canciones Tienen poco contenido Y nosotros Hemos radicalizado Un poquito Nuestra postura Porque nosotros Lo que más Nos interesa A todos Es que la Realmente Que la gente Piense O sienta Escuchando nuestras canciones ¿Cuál es esa transición Que han tenido O cómo la evaluarías tú Desde el primer disco Hasta el último Sé que viene uno En camino también Próximamente En cuanto a La filosofía En cuanto a Los mensajes En cuanto a Porque si bien Hay canciones Desde muy románticas Hablando A lo mejor De un amor O un desamor También hay filosofías Detrás de unas cuantas Que han pegado muy bien Como Depende Bonito Etc Exacto ¿Cómo describías Todo ese trayecto A nivel de filosofía En tus canciones? Sí Bueno Tiene que ver Con las Vivencias personales ¿No? Yo Que soy el que escribo Las canciones En el grupo Utilizo mi Utilizo Nada más decirlo Pero Digamos que reflejo Lo que me pasa En la vida A través de las canciones Es mi Mi manera De hacer Catarsis ¿No? Mis preocupaciones Mis temores Lo que siento Lo que pienso Lo acabo siempre Plasmando en una canción Y así como Musicalmente Estilísticamente Sí que Es más fácil Ver un recorrido O una evolución Más o menos coherente A medida que A medida que hemos ido Viajando Y hemos ido Conociendo más países Y tal En el caso De las letras Dependió siempre Mucho del estado De ánimo En el que Estuviera yo Y después En el momento Que estuviera viviendo Por ejemplo El disco Que ven Es un disco Que yo siempre digo Que es muy americano Porque el año pasado Y el anterior Estuvimos mucho tiempo Tocando en América Mucho tiempo Viajando por aquí Y eso ha influido De forma muy determinante En lo que es el disco A nivel musical Y a nivel de texto Es lo mismo O sea Ha sido Un álbum escrito En un momento Muy convulso El mundo Creo que estamos Un poco perdidos Estamos pasando Un momento De grandes cambios De mucha De mucha convulsión Crisis económica Crisis de valores Pienso yo Y entonces El próximo disco Viene cargado De bastante De bastante De eso Canciones de amor También Obviamente Pero sí Es un disco Bastante reivindicativo Diría ¿Y cómo manejas Las diferencias De idioma Incluso Estuviste en Estados Unidos Si bien Latinoamérica Pues hablamos Un mismo idioma A la vez Me topo yo Con un venezolano Con un salvadoreño Que están aquí a la par Y hay palabritas Que cambian Y que nos entendemos Y no nos entendemos ¿Has estado O estarás en Japón Si no estoy mal? Y en otros países Que no son De habla castellana ¿Cómo funciona eso? Sí Nosotros tocamos Bueno ahora Efectivamente Estamos Diez días en Japón En el Blue Note Festival Tenemos ahí seis conciertos Pero ahí ocurrirá Lo que Lo que nos ocurre Habitualmente Cuando vamos a tocar Por Europa En Europa Los alemanes Y los holandeses Y los belgas Y los austriacos No entienden Lo que decimos Pero igual lo disfrutan O lo entienden menos Sí, exacto Pero lo disfrutan igual Realmente son muy curiosos Por la música Que hacemos los latinos Por esa mezcolanza De estilos La forma que tenemos Que cantar Nuestras melodías Eso les da mucha curiosidad Como a nosotros En su momento Nos curiosiaba Tanto Lo que hacían los anglos Los Rolling Stones Los Beatles Y yo con 13 años No entendía Lo que decía Mick Jagger Me cuesta entenderlo Ahora que es inglés Por como lo pronuncia Y tal Entonces Sí, al final La música es un lenguaje Muy universal Que no Obviamente Si tienes la letra Eso siempre es mucho mejor Pero yo Canciones que forman parte De la banda sonora De mi vida Aún a día de hoy Sigo sin entenderlas Bueno amigos Es momento de hacer La primera pausa comercial Pero claro Que seguimos recibiendo Todos sus comentarios Todo lo que Que a usted le inspira Incluso Esas frases Dentro de las canciones Tan características De Jarabe de Palo Que nos dejan en que pensar Que nos dejan reflexionando Parte de la filosofía Que nos traslada A través de sus composiciones Hacemos la pausa rápidamente Pero como le decía Síganos escribiendo Twitter y Facebook Ahí siguen a su disposición Y vamos a ir publicando Los comentarios Que usted nos envía Hacemos la pausa Y volvemos con más Para compartir un sueño O enviar tu historia Puedes hacerlo a Unshow con Tuti Arroba Aguatevisión Punto com Cuéntanos más de ti Y forma parte De este show Al volver El músico ya De Perse Es un personaje Bastante Anárquico Conozco Uno de cada mil músicos Que puede llevar Una vida familiar Estándar Digamos Claro Claro